Con este vídeo da comienzo una serie sobre la guerra civil con objetivo de ver desde un punto de vista neutral los sucesos que acontecieron durante la peor guerra civil de Europa. Durante la primera guerra mundial España se mantuvo neutral prosperando industrial y económicamente, creándose nuevas fábricas que desafiaban el poder político de los terratenientes, es decir los propietarios de tierras o fincas rurales. En España había una débil amenaza de la izquierda que en agosto de 1917 durante una crisis política hicieron una huelga general que fue aplastada por el ejército. Tras la primera guerra mundial inició una recesión importante que dejó en el paro a muchas personas. Ante esta incertidumbre la clase media en España se mostraba más receptiva a las ideas de la extrema derecha que aseguraban la existencia de una conspiración secreta entre judíos masones y las internacionales de trabajadores que tenía por objetivo destruir la Europa cristiana. Relacionaban a los liberales con los masones aprovechando que eran relativamente pocos en España y decían que eran instrumentos de los judíos que en España eran casi inexistentes. Estos discursos fueron cada vez más presentes a causa de la aparición de sindicatos y partidos de izquierda, además del rápido crecimiento económico a principios de siglo. El discurso calaba en personas que pasaban por una mala situación tranquilizándoles echando la culpa a un enemigo extranjero sin identificar. En España igual que en el resto de Europa se incrementó el antisemitismo a partir de 1917. Se decía que el socialismo era una creación judía y que la revolución bolchevique se había financiado con capital judío. Entre 1917 y 1923 surgieron varios estallidos revolucionarios en España. Finalmente se apaciguaron en 1923 cuando el ejército intervino instaurando la dictadura de Primo de Rivera. Pese a que la dictadura colaboró con el PSOE y la UGT, algunos ideólogos del régimen creaban en España la idea de que había dos grupos políticos, incluso morales, que estaban destinados a librar una batalla a muerte, sobre la hipótesis de que el mundo estaría dividido por alianzas nacionales y alianzas soviéticas. La dictadura de Primo de Rivera fue relativamente breve, teniendo que presentar su dimisión ante el rey en enero de 1930. Las causas eran diversas, problemas de salud, numerosos enemigos de todas las ideologías, incluso numerosas conspiraciones militares para tumbar el régimen. Tras la dictadura y los breves gobiernos de Berenguer y Aznar Cabañas tomó el poder una gran coalición de socialistas y republicanos que proclamaron la Segunda República. Dos meses después nació el Partido Nacionalista Español, que adquirió una imagen fascista por las camisas azules y el saludo romano. El partido señaló que la caída de la monarquía había sido el primer paso de la conjura judeomasónica y bolchevique para desestabilizar España y apoderarse de ella. La coalición republicanos socialista se proponía destruir completamente la influencia de la iglesia, erradicar el militarismo y mejorar las penosas condiciones de los campesinos, poniéndose rápidamente en contra a la iglesia, las fuerzas armadas y los terratenientes. La República no solo encontró una violenta resistencia desde la derecha por los católicos, también desde la izquierda por los anarquistas. La Confederación Nacional del Trabajo o la CNT no creía que la República fuera a realizar cambios reales. Tenían una fuerte enemistad con la UGT, su hostilidad se debía a que habían colaborado con la dictadura de Primo de Rivera. En esta época de paro masivo por la vuelta de emigrantes a América y obreros que concluían las grandes obras emprendidas durante la dictadura, emergió de entre los rojos la Federación Anarquista Ibérica, o FAI, que supo aprovechar la ocasión de precariedad afirmando que la República se había puesto al servicio de la burguesía. A principios de julio, la CNT convocó una huelga general en el Sistema Telefónico Nacional para desafiar al gobierno. La huelga fracasó por no recibir el apoyo de la UGT. El director general de seguridad, Ángel Galar Zagago, del Partido Radical Socialista, ordenó que se disparara a matar a todo aquel que pillaran atacando las instalaciones de la compañía telefónica. Según el gabinete del gobierno, las actividades de la CNT iban en contra de la república y trataban de desestabilizar el país. Según la CNT, las huelgas y manifestaciones pacifistas se sofocaban de las mismas formas dictatoriales que empleaba la monarquía. Esta situación tan violenta necesitaba ser atajada rápidamente y el ministro de trabajo socialista, Francisco Largo Caballero, propuso un decreto para ilegalizar las huelgas, saliendo adelante finalmente como la ley de defensa de la república. Los socialistas se alegraron al sacar la ley ya que iba directamente contra sus rivales, la CNT. Los oficiales de las colonias conocidos como africanistas habían generado de años atrás un profundo desprecio hacia los políticos y hacia las masas de izquierda, ya que los consideraban en contra de la patria. Esto debido a que el ejército y la guardia civil habían sido reprimidos durante las rebeliones de 1917 y 1923. Durante estos conflictos sociales, la izquierda exigía que no devolvieran la violencia a los manifestantes. El 13 de octubre, el ministro de la guerra Manuel Azaña, posteriormente presidente del país, afirmó que España había dejado de ser católica. La cuestión religiosa alimentó la violencia de la derecha, alentando el discurso de que los liberales e izquierdistas eran casi infrahumanos, además de un peligro para la nación. Por tanto, debían ser exterminados. También pregonaban que la segunda república era una invención extranjera y debía de ser destruida, justificando para su destrucción el uso de cualquier medio para la supervivencia nacional. Todo este descontento social desembocó en la creación de diferentes formaciones políticas. Entre las más extremistas se encontraba la carlista llamada comunión tradicionalista y otra católico-monárquica llamada Acción Española, ambas partidarias del exiliado Alfonso XIII. A las pocas horas de haberse fundado la república, los monárquicos ya comenzaron a recaudar fondos para realizar un alzamiento contra la república. En el plazo de un mes habían recaudado con diversas revistas contra la república el dinero necesario para la sublevación. Realizaron el golpe militar el 10 de agosto de 1932, la llamada Sanjurjada. El golpe fue fallido y los grupos que lo habían preparado se separaron. Acción Española creó un partido político, Renovación Nacional, y por otro lado la Acción Popular creó el partido CEDA. Pese a que ambos partidos parecieran leales a la república, los líderes no se mordían la lengua y alentaban a la violencia contra el régimen republicano. Acción Nacional se presentaba como todo lo contrario a la república y declararon, la batalla social que se libra en nuestro tiempo para decidir el triunfo o el exterminio de estos principios imperecederos, en verdad, ello no se ha de decidir en un solo combate, es una guerra y larga la desencadenada en España. En 1933, cuando Acción Popular ya se había transformado en la CEDA, empezaron a tener un discurso más radical, diciendo que había que eliminar a todos los defensores de la república y que no se les podía considerar humanos. En toda Europa existía un temor a la izquierda y se le describía como una enfermedad, en la derecha se odiaba a la república por ser democrática, además de la cuestión religiosa que era una excusa perfecta para aumentar la temperatura del conflicto. El domingo 10 de mayo de 1931, la reunión inaugural del círculo monárquico independiente acabó con la emisión del himno a través de unos altavoces que daban a la calle. El himno indignó a unos republicanos que volvían de un concierto en el retiro. Al escuchar el himno entraron en cólera quemando coches y asaltando las oficinas del diario ABC. Esta desorbitada reacción fue seguida por una quema de iglesias en los días sucesivos por Madrid, Málaga, Cádiz, Sevilla y Alicante. Quemaban las iglesias porque las identificaban con la monarquía y con la derecha. La prensa republicana echó la culpa de los incendios de los coches a la organización de extrema derecha Sindicatos Libres. Incluso se atrevieron a decir que los jóvenes de la Conferencia Monárquica Internacional o CMI habían distribuido panfletos incitando a quemar iglesias. La quema de iglesias sirvió para acabar de justificar los odios del clero contra la república. Pese a todo, el ministro de gobernación Miguel Maura manifestó que los católicos madrileños no consideraron ni un solo instante salir a defender las iglesias. Los atentados contra las iglesias fueron demostraciones contra los enemigos de la república. En algunos pueblos se produjeron batallas campales entre los que iban a quemar iglesias y los fieles que salían a defenderlas. Ese mismo mes, el gobierno provisional decretó el fin de la educación religiosa obligatoria. Aunque la mayor parte de España estaba en calma, en el sur y otras zonas controladas por la CNT, se percibía un ambiente de guerra civil no declarada. Miguel Maura declaró que en los cinco meses que duró su cargo se enfrentó a 508 huelgas revolucionarias. La CNT lo acusó de causar la muerte de 108 personas por sus medidas de represión contra los manifestantes. El mejor ejemplo gráfico de estas sangrientas luchas fue la huelga general que convocó la CNT en Sevilla el 18 de julio de 1931, donde hubo enfrentamientos a tres bandas entre anarquistas, comunistas y guardias civiles. Los guardias civiles no estaban en condiciones de hacer frente al problema. Tuvieron que construir un grupo paramilitar llamado la Guardia Cívica. Estos grupos paramilitares fusilaron en el parque de María Luisa a cuatro prisioneros. El día 23 de julio, las fuerzas del orden destruyeron con fuego de artillería una cafetería en el barrio de la Macarena donde se refugiaban algunos manifestantes. Manuel Azaña declaró que lo ocurrido en el parque de María Luisa sería posiblemente una aplicación de la ley de fugas, es decir que habrían disparado contra los prisioneros para más tarde decir que se habían intentado escapar. Dijo también que Maura primero dispara y luego pregunta. Manuel Azaña sabría dos semanas después que fue realmente la Guardia Cívica quienes aplicaron a sangre fría la ley de fugas y no la Guardia Civil como él creía. Los miembros implicados en lo ocurrido en el parque tendrían más tarde papeles decisivos en la Sanjurjada y en la sublevación definitiva. Al sur de Sevilla, en Coria del Río, Utrera y dos hermanas, la Guardia Civil suprimió diversas huelgas con gran violencia, dejando un total de 17 muertos tras distintos enfrentamientos. Las medidas de Largo Caballero junto a las tácticas represivas de Miguel Maura fomentaron la violencia y hostilidad de la CNT contra los republicanos. La FAI hacía presencia en las calles con grupos paramilitares que buscaban a la policía y a la Guardia Civil. Tenían el objetivo de instaurar un régimen comunista en España. Sus métodos de presión a la república dejaron combates sangrientos y fuerte violencia en Madrid, Barcelona, Sevilla y Zaragoza. La derecha empezó a movilizarse con el apoyo del clero cuando se iniciaron los preparativos para una constitución republicana que establecía la separación entre la Iglesia y el Estado. La Iglesia estaba pagando haber apoyado a la monarquía y a la dictadura. La reacción de un cura en Castellón de la Plana no fue un hecho aislado. En un sermón dijo, hay que escupir y negar hasta el saludo a los republicanos. Debemos llegar a la guerra civil antes de consentir la separación de la Iglesia y el Estado. Incluso algunos llamaron a una cruzada contra la república. Pero no solo la derecha católica llamaba a la violencia contra la república, también los carlistas y los monárquicos y más tarde los farangistas. En enero de 1932, con la nueva constitución, los cementerios quedaban bajo jurisdicción de los municipios y el Estado solo reconocería los matrimonios civiles. Los entierros no podían tener carácter religioso y en varias localidades se prohibió las procesiones. En Sevilla varias cofradías se retiraron de la procesión de Semana Santa por miedo a una agresión. Finalmente solo salió una cofradía que se convirtió en el blanco de insultos y pedradas. Otros ayuntamientos quitaron los crucifijos de las escuelas o prohibieron las campanadas. En Talavera de la Reina se multaba a las mujeres que llevaban crucifijos. En Fuente de Cantos se impuso un impuesto de 10 pesetas por tocar las campanas los primeros 5 minutos y de 2 pesetas por cada minuto adicional. En Fregenal de la Sierra se prohibió por completo las campanadas y se impuso un impuesto a quienes quisieran un funeral católico. Podría seguir narrando como campesinos o anarquistas convocaban una huelga y la Guardia Civil abría un fuego contra ellos sin importar que pasaran por la zona transeúntes que no tenían nada que ver, pero creo que ya ha quedado claro. Tras el golpe fallido de agosto de 1932, Sanjurjo fue juzgado por traición. El jurado de la sala militar lo condenó a muerte. Sin embargo, Azaña pensó que fusilar a Sanjurjo significaría fusilar a otros 6 u 8 como él y serían demasiados cadáveres en el camino de la república. Finalmente se cambió la pena de muerte por una cadena perpetua. Muchos creyeron que el fracaso del golpe militar había fortalecido la república. Pero no, realmente los conspiradores habían aprendido de la Sanjurjada. Extrajeron que un golpe militar no triunfaría sin el apoyo de la Guardia Civil y la Guardia de Asalto. Además necesitaban silencio rápidamente a las autoridades republicanas y los líderes sindicalistas. También comprendieron que no podían fracasar de nuevo por una mala planificación. A finales de septiembre de 1932 se constituyó un comité conspirador que recaudó importantes sumas de dinero de los simpatizantes de la derecha, con el que comprarían armas y pagarían a matones de la CNT-FAI. Tras la ruptura del gobierno en 1933 se celebraron elecciones generales a final de año. Eran las segundas elecciones generales de la república y las primeras en las que las mujeres tenían derecho a voto. La derecha ganó las elecciones debido a que se unieron en una gran coalición, por lo que aún teniendo menos votos formaron el gobierno. La izquierda fragmentada aún con más votos se quedó fuera del gobierno. Este gobierno lo formaron el Partido Republicano Radical con el apoyo de la CEDA. Pretendían rectificar las reformas que habían realizado la izquierda en los años anteriores. Cuando la derecha entró en el gobierno España contaba con menos de 25 millones de habitantes, pero había un paro importante. En diciembre de 1933 habían 619.000 parados. El nuevo gobierno quitaría protección a los trabajadores en las zonas rurales y daría libertad a los lugartenientes. Además, sacaron de la cárcel a los implicados en el golpe de estado del 32. Entre ellos salió de la cárcel Sanjurjo, que se exilió a Portugal. Tan solo 5 meses después ya habían 703.000 parados. Según Largo Caballero, en noviembre de 1933 acudieron a Madrid trabajadores para pedir al PSOE que contraatacara al gobierno, con pruebas de que organizaban un golpe de estado y pretendían detener a los líderes socialistas. En octubre, los conspiradores monárquicos comenzaron a financiar la falange para continuar desestabilizando España. En febrero de 1934, falange se fusionó con las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista bajo el nombre Falange Española de las Jons, quedando al mando José Antonio Primo de Rivera, hijo del dictador. En la década de los 30 era común la violencia política en España, pero ningún partido superó la violencia de la falange. Falange comenzó con vandalismo en las calles. El PSOE se empezó a dividir entre los que pedían una revolución comunista y los moderados. En Cataluña, Esquerra Republicana dijo que como consideraban que el gobierno no central era fascista, el 6 de octubre de 1934, Cataluña se declaraba un estado independiente. Al día siguiente, el presidente de la Generalitat fue detenido junto a todo su gabinete e ingresaron en prisión. En octubre también se sublevaron en Asturias miles de socialistas y anarquistas que sí requirieron la intervención del ejército, que lograrían contener la situación. Tras estos choques, la conspiración monárquica logró poner en altos cargos del ejército a algunos oficiales que no les agradaba la república. En 1935, la izquierda logró sacar de la cárcel a los detenidos durante las sublevaciones de Cataluña y Asturias. Manuel Azaña aunó a la izquierda en un frente popular para las siguientes elecciones. Este mismo año colapsó el partido radical tras varios escándalos y se volvieron a convocar elecciones para febrero de 1936. Estas elecciones las ganó el Frente Popular, aunque por muy poco. Después de las elecciones comenzaron revueltas de campesinos que quemaban casas de ricos e iglesias, a la par que algunos militantes de la falange disparaban contra los campesinos y políticos de izquierda, que al enterarse quemaban las sedes de la falange, haciendo que la respuesta fuera aún peor entrando España en un círculo de violencia. Como respuesta, pusieron a Manuel Azaña como presidente de la república y a Casar Esquiroga como presidente del gobierno. Por otro lado, los votantes de la ceda cada vez se radicalizaban más y se alistaban en la falange. En España se veía cada vez más violencia política y el gobierno decidió mandar a los generales menos afines cada uno a una punta del país, para mantenerlos tranquilos. Franco lo mandaron a Canarias, Godez a Baleares, Yague a Marruecos y Mola a Pamplona. José Antonio Primo de Rivera, el líder de la falange, fue encarcelado por tener armas ilegales. Como respuesta, un falangista mató a un teniente de la guardia de asalto. La guardia de asalto era un cuerpo policial fiel a la república. Al día siguiente del asesinato, el 13 de julio, dos socialistas y un guardia civil se presentaron en la casa de José Calvo Sotelo, el líder del partido monárquico Renovación Española. Le asesinaron como venganza de un tiro en la nuca. Franco, que había mandado a la república una carta ofreciendo su ayuda, al no obtener respuesta se enteró de la muerte de Calvo Sotelo y vio la oportunidad de formar parte del golpe de estado. Esta vez como un actor principal y no como uno secundario que le habían ofrecido unos meses antes. Así que se decidió y el día 16 de julio de 1936 viajó en avión a Marruecos, donde se puso al frente de los legionarios africanistas y las tropas moras y comenzó la sublevación. Tomás y un día, Tomás y un dos. Cuando estemos en Moscú, tomaremos un permú. Tomás y un día, Tomás y un dos. Al entrar en Leringrado, tomaremos un helado. Tomás y un día, Tomás y un dos. Rusia es cuestión de un día. Para nuestra infantería, Tomás y un día, Tomás y un dos. Y al volver de nuevo a España, tomaremos una caña. Tomás y un día, Tomás y un dos. Tomaremos un tranvía, porque ya viene mi tía. Tomás y un día, Tomás y un dos. Tomaremos un pitillo, que nos regala el caudillo. Tomás y un día, Tomás y un dos.